Mamá escúchame, estás ahí perdóname Por no seguir los pasos que quisiste por mi bien Toda una vida entera y nunca perderé la fe Que el día de mañana te pueda dar de comer Me pongo día y noche a escribir lo que yo siento No pienso en el camino y todo lo que perderé El primer beso pa'l cielo que yo tire en un concierto Pa' mi mamá y mi niña que de cielo ya me ve Perdóname por no saber quién era No pude crecer Con un padre a mi verás y ahora vivo bien Gracias a una madre que supo hacer El trabajo de los nueve meses Y pasará, y pasará, un día pasará Que sentía de pequeño que me comía la manjada He sentido a mi vida disfrutar la libertad Con mi gente de la calle los que saben respetar Dime como la marea Yo quiero salir Me quedo en un veo Dime como la marea Yo quiero salir Me quedo en un veo Yo trabajo a diario Por tener a mamá contenta Cuantas veces ha llorado Y no se acaban las cuentas Pa' llegar a fin de mes Y tener un plato en la mesa Esto ya se ha acabado Dime adiós a la tristeza Sé que todo trabajo tiene su fruto Por eso sigo buscando la vida Sé que todo trabajo tiene su fruto Por eso sigo buscando la vida Ya no miro atrás ahora vivo en el presente Bastante ya he pasado por la rabia de la gente De buscarme yo la vida De siempre ser diferente Doy gracias a mi hermano por ser el mi referente Protégelos, mi Dios, protégelos A mi madre y a mi hermano Ellos son mi corazón Respeto de la calle Fue lo que a mí me cambió Las letras de hace y el alma de cargarón Perdóname por no saber quién era No pude crecer Con un padre a mi vera Y ahora vivo bien Gracias a una madre que supo hacer El trabajo de los dos a la vez Ratocitos colorados Es humilde y verdadero En este pobre me he criado Y en los barrios del dinero Yo nunca los he envidiado Porque amor es lo que quiero Mi mamá me lo ha enseñado A no ser un embotero Yo no sé, te soy Me voy a cambiar Melodio, tu vas a tumbar El trabajo de los dos a la vez Gracias.